Pichincha Universal, generando noticias. Cristian Gallo, abogado penalista, está con nosotros acá en los estudios de Pichincha Universal y agradecemos por su presencia. Ustedes conocen que la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Integral Penal. Esta reforma modifica 45 artículos del COIP y además crea otros 17 e incluye 6 disposiciones transitorias generales y una final. De acuerdo con el documento del Parlamento, la reforma al COIP brinda a los operadores de justicia herramientas para combatir la corrupción. Y aquí en este tema justamente hay una polémica. Acabamos de hablar de que hay dos figuras. La una, la que se aprobó es el comiso, pero no se aprobó la incautación de bienes en caso de delitos contra la corrupción. El Ejecutivo inclusive anuncia un veto parcial a las reformas. Entonces, ¿cómo entendemos esto en primera instancia, abogado Gallo? Y luego pues ir analizando los otros contenidos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Washington. A ver, partamos de lo siguiente. Lo importante es considerar que, en primer lugar, el comiso es una pena restrictiva del derecho de propiedad. Mientras tanto que la incautación es una medida cautelar. Leía y escuchaba también atentamente las palabras del asambleísta Cucalón y hace bien en diferenciar los dos puntos. Leía igualmente el proyecto de ley que está todavía pendiente. Por una parte, el tema del comiso es bastante interesante. Se incluyen varios de los delitos, los famosos delitos de la corrupción. Y era lo más conveniente. Bueno, ya vamos a analizar. Exactamente. Era de lo más conveniente que se podía hacer. Sí, en este caso, lo que me llama la atención ahí, y eso se tiene que fundamentar más adelante, es un procedimiento de conocimiento que se dice, por cuanto existen varios requisitos para que se establezca este comiso, ¿no es cierto? Por una parte está que esté en la etapa de llamamiento a juicio, por otra que esta persona no haya acudido por lo menos dos veces a la audiencia de juicio, y finalmente cuando esté prófugo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucedía? Y en este sentido quiero aclarar un tema. Esta es una medida que la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito ha venido recomendando desde hace muchísimo tiempo al país. Por cuanto hay casos en los cuales muchas personas están prófugas y sus bienes están acá. Y el comiso, mientras no exista sentencia, como lo establece hasta ahora nuestro código. Y ellos siguen disfrutando de todo eso. Exactamente. Y los bienes siguen ahí, abandonados. Nadie puede tomar, mejor dicho, el Estado no puede tomar posición de los mismos por cuanto no existe una sentencia. ¿Qué es lo que facilita esto? Que sin sentencia existe un procedimiento especial en el cual se declara el comiso de esto. Pasemos al otro punto. El tema de la incautación por delitos de corrupción. Ahí es con sentencia ya, ¿no? No. La incautación, en cambio, es una medida cautelar. Cautelar. Exacto. Es anterior. Esta no es una pena. Recordemos, el comiso es pena. Eso vale aclarar técnicamente. El comiso es pena. Sí. El comiso es una pena restrictiva del derecho de propiedad. La incautación, en cambio, es una medida cautelar, a fin de que esos bienes que ellos tuvieron no sean disipados, por así decirlo. Ya. Pero uno podría pensar que eso era lo más conveniente de aprobar. En teoría, lo más conveniente sería que nosotros tengamos una ley de extinción de dominio. Extinción de dominio, que es también que se planteó en el debate. Exactamente. Se planteó en el debate. Existe desde hace mucho tiempo una ley de extinción de dominio en la Asamblea. Si no estoy mal, está desde... ¿Por qué no se avanzó hacia allá, abogado? Cuestiones políticas sumo. Están desde el tiempo del doctor Pesantes, el doctor Carlos Baca también lo planteó nuevamente, planteó el presidente de la República, pero hasta ahora no se ha tratado. Seguramente trataron de subsanar esto con estas nuevas medidas que se plantean en la reforma al Código Penal, al Código Orgánico Interal Penal. Y ahora el Ejecutivo puede vetar, evidentemente, parcialmente la ley o totalmente la ley. Parece que al Ejecutivo más le convence el tema de la incautación. Claro, o sea, recuerde que muchas de las propuestas también partían de la lucha contra la corrupción. Así fue. Entonces, dentro de esta lucha contra la corrupción, asumo también una de las recomendaciones que plantea la UNODC, que es la oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas, es tanto la incautación como el comienzo sin sentencia y el tema de extinción de dominio. Recordemos también hay un tema importante dentro del bloque general que se aprobó. Hay algo que se denomina como derecho penal premial. Es decir, por ejemplo, las personas reciben un porcentaje de los bienes, mejor dicho, del remate de dichos bienes, si han realizado una denuncia para proceder a la recuperación de dichos activos o de dichos bienes. Hay otros temas también, y en eso vale también aclarar. Por ejemplo, el tema de la cooperación eficaz se amplía también a la recuperación de bienes y activos. Le iba a preguntar eso. ¿Esta figura de la cooperación eficaz no está siendo utilizada de manera anómala, por decirlo menos, en los actuales procesos que se ventilan? Que es bien extraño. Es decir, yo me presento a colaborar eficazmente, pero no tengo ni siquiera pruebas objetivas, concretas, pero ya embarro a medio mundo. El caso del cuadernito. Discúlpeme que me refiera a ese caso en específico. Con el peligro de que me acuse de correísta. No, le entiendo. El tema es que uno tiene que presentar información fehaciente, verídica. Eso es lo que exige la norma. Ahora, quien decide, o mejor dicho, quien establece que esa información es útil, es el fiscal que está llevando eso. Ahora, lo lógico hubiera sido que nosotros podamos restringir un poco más el alcance de esa norma, porque es una norma bastante vaga. Es una norma bastante amplia. Entonces, mientras más restringamos eso, podemos tener un poco más de control respecto de cómo se está aplicando una figura de derecho penal premiar. Mientras no exista eso, estamos un poco en el limbo y estamos sujetos a que pase lo que está pasando. Y en eso hay que ser objetivo. ¿Por qué no se trató, o si se trató, no estoy al tanto, el tema este de la prisión preventiva? Se ha tratado, en realidad ahora se está delimitando mucho más. Eso también, hay un abuso de esa figura. Exactamente, es algo importante y dentro de lo general, se ha tratado mucho el tema de la prisión preventiva, se establecen medidas más restrictivas, por ejemplo, la motivación por parte del juez del por qué establece la prisión preventiva respecto de tal caso. Porque recordemos, ahorita nosotros nos quejamos de que existe hacinamiento en las cárceles, y es precisamente por el abuso de la prisión preventiva. Claro. Entonces lo lógico... Por todo adentro. Exacto. Entonces lo lógico ahora es que delimitemos un poco el uso de esa figura, ¿sí? Y eso se ha realizado, o sea, está aprobado dentro del bloque. A ver, ¿cómo se aprobó ahora? ¿Recuerda usted de que se modificó el tema? Existe... Sería bueno que la gente conozca. Claro. No le tengo aquí lamentablemente ese dato. Permítame. Encantado. Estamos conversando con Cristian Gallo, abogado penalista, sobre la aplicación de las nuevas reformas al Código Integral Penal. Y como hemos visto, analizamos ya el tema del comiso, la incautación de bienes en caso de delitos de corrupción. Y le he solicitado a Cristian Gallo que nos aclare cómo se reformó el tema de la figura de la prisión preventiva, ¿no? Perfecto. Estamos listos, ahí vamos. El artículo 534 se reforma de la siguiente forma. En el segundo punto, ¿sí? Los elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autora o cómplice de la infracción, dice, en todo caso, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. Primer cambio. Exacto. El tercer punto, se aumenta lo siguiente. Dice, indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Se aumenta. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. Primer freno fiscal. Y segundo, en el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. Entonces, se empieza a poner un límite al abuso de esta medida. Sí, porque había abuso y en eso hay que ser concretos. Exactamente. En el ejercicio profesional nosotros sí vemos eso. El fiscal, que es lo primero que tiene en la cabeza, voy a pedir prisión preventiva. ¿Sí? Y no tiene que ser así. Nosotros, la prisión preventiva es, por así decir, de última ratio. ¿Sí? Es lo último, es subsidiario. Es lo último lo que se tiene que... No es lo primero, lo que se uno toma mal y adentro. Ahora, en el tema lucha contra la delincuencia, ¿qué es lo que se aprobó? Por ejemplo, escuché que se debatió mucho el tema de la exhibición de los rostros de los delincuentes cuando se detienen delito flagrante. Exactamente. A ver. ¿En qué favorece eso? ¿O en qué perjudica? No sé. Se habló mucho de una erosión del principio de inocencia. ¿Sí? Sí, se habló. Se habló muchísimo. Ese fue el debate que se planteó respecto de este tema. Ahora, lo que hay que aclarar es algo que está dentro del proyecto. Dice, se le identificará en su calidad de aprendido. Es decir, no todavía como un... Exactamente. No de responsable, sino únicamente de aprendido. Y únicamente se muestran los rostros de las personas que han cometido delitos... Delitos flagrantes. Delitos flagrantes graves, dígase. Inviolabilidad a la vida, inviolabilidad a la integridad sexual, tenemos también trata de personas, etcétera, etcétera. O sea, delitos más graves. Ya. Sí. Pero, ¿eso es conveniente, favorable? ¿Cómo le analiza usted, abogado? En teoría... A ver, nosotros, al momento en el que exhibimos a una persona, estamos faltando al principio de inocencia si no establecemos este pequeño parámetro. Porque uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Recordemos algo que sucedió, un caso que sucedió en años pasados, hace mucho tiempo. Una persona que apareció en la lista de los más buscados y que lamentablemente había estado hospedada en el mismo hotel que los delincuentes habían estado. Ajá. Se le persiguió después de ella. Imagínese por... De reparación contra el Estado y fue por este mismo hecho. Imagínese, pobre individuo. Exacto. Entonces, precisamente para tratar de prevenir esto que no se exhibían. No se cubría. Exacto. Ahora, si nosotros decimos, se los va a exhibir en calidad de aprendidos, es un tecnicismo que va a permitir optar por esto, ¿sí? Pero que de todas maneras, eventualmente le puede perjudicar a una persona inocente. Recordemos algo también, y es algo importante. Nosotros estamos viviendo un tiempo de relativización de garantías. Es una expansión del derecho penal, ¿sí? Ya. Y de eso, muchos de los penalistas estamos conscientes. A veces, las decisiones políticas tienen algo, o mejor dicho, se relacionan mucho con algo que la doctrina denomina populismo penal. No tratamos de subsanar en sí disfunciones sociales, como exige el derecho penal, porque la norma penal va para eso. Primero, protección de bienes jurídicos. Y por otra parte, la motivación del no cometimiento de conductas, ¿sí? Entonces, en este caso, el populismo penal, ¿qué opta? Por dar soluciones inmediatas a problemas, por así decir, temporales, no disfunciones sociales. Y eso es lo que hemos visto, lamentablemente, en los años pasados. Hoy, justamente antes de venir al programa, me acordaba de los cuatro códigos, bueno, cinco códigos que ha tenido el Ecuador, 1837, 1872, 1906 y 1938. Cada uno tuvo una motivación distinta. Entonces, tenemos, por ejemplo, el del 37 tiene la base del 1822 del Código Español. Nosotros tenemos el del 72, que tiene una fuerte influencia del Código Belga y del Código Francés. Tenemos el de 1906, que igual tiene una influencia de los principios liberales. Y, finalmente, tenemos el de 1938, que tiene una fuerte influencia del Código Italiano-Fascista, de 1930. Ya. Ojo con esto, y es algo importante para comprender lo que sucede ahora. De 1938 a la última codificación de 1971, que se conservó hasta antes del COIP, en el 2014. Hay varias figuras que se conservan. Se conservan. Hay varias figuras que se conservan. Hay varias figuras que se conservan. Por ejemplo, la famosa discusión que hasta ahora hemos mantenido respecto del aborto por violación es una figura incluida en el Código 38 y que necesitaba ser modificada. Vale ese dato histórico. Exactamente. Tenía que ser modificada. Por eso era tanta exigencia. Y, en realidad, más allá del debate político, más allá del debate sociológico, era un debate jurídico. Y era importante el tema este de la despenalización del aborto por violación. Porque existen varios temas que deben ser tomados en cuenta respecto de su tipificación en el 38. Y, como usted sabe, una escala de valores cambia. Los bienes jurídicos tienen que ser protegidos de una forma diversa, distinta. Sin duda. Ahora, la Constitución del 2008 es una Constitución garantista, básicamente. Exactamente. Y las reformas deben apuntar hacia eso. Exactamente. Hacia fortalecer derechos. Exacto. ¿Pero se hizo o no con las reformas actuales? En términos de su evaluación. En términos actuales, o sea, por lo menos el bloque general enmienda muchos temas que quedaron de lado. Por ejemplo, hay algo importante y es una queja que existía entre varios sectores de quienes ejercemos el derecho penal. Y era la definición de dolo. ¿Sí? La definición de dolo es algo que se conservaba desde la del 38. Ahora tenemos una definición de dolo un poquito más apegada a lo que dice la dogmática penal. El famoso conocimiento, ¿sí? De los elementos objetivos del tipo y la voluntad de cometer la conducta. Que eso era lo lógico. Antes simplemente era el designio de causar daño. Ahora tenemos eso. Se abre la posibilidad también a la existencia, y ahora sí explícita, de la teoría del error dentro de nuestro código penal. El error de prohibición y el error de tipo. El error de prohibición que tiene que ver directamente con el conocimiento y el error de tipo, en cambio, con el concepto de dolo. ¿Sí? ¿Cómo se definió esto que le escuché debatir mucho a la alcaldesa de Guayaquil con los asambleístas y con otros sectores? El tema de esta figura del hurto o robo. Cuando a uno le asaltan, ¿no es cierto? Si es que lo maltratan, es hurto. No, no es hurto, es robo. Y bueno, usted sabe más del tema. Quiero que le explique cómo se definió. A ver, la diferencia entre hurto y robo es sencilla, ¿sí? El hurto simplemente es la sustracción de la cosa. Sin fuerza, sin fuerza en las cosas, porque uno, por ejemplo, en el momento en el que yo, qué sé yo, fuerza en la cerradura, existe fuerza. Y en cambio, violencia sobre la persona en el momento en el que yo la amenazo. Eso es robo. Eso es robo. El hurto, en cambio, no sucede eso. Supongamos, usted se descuida, deja su celular sobre la mesa, y yo lo guardo en mi bolsillo. ¿Eso es hurto? Eso es un hurto. ¿Sí? Un robo, en cambio, sería si yo le amenazo y le pido, qué sé yo, su teléfono celular. Me pone un cuchillo ahí y pasa el... Exactamente. Por ejemplo, usted tiene la maleta cerrada, yo rompo la, o fuerzo la cerradura de su maleta y me llevo lo que tenga ahí. ¿Eso es robo? Eso es un robo. Y eso es lo que es necesario. ¿Y si se definió algo en el código sobre esa figura? Sobre esa figura no, porque está correctamente definido. En ese sentido es correcto. ¿Endurecimiento de penas se topó en el código? Más bien, en realidad, se han visto un poco más de garantías penitenciarias. Sí, el tema de garantías penitenciarias. La crisis es tremenda en el régimen carcelario, ¿no? Ese es el problema, o sea, existe un libro maravilloso que es de Francesco Carneluti que se llama Las miserias del derecho penal, que escribió este maravilloso tratadista italiano y dice que el proceso penal como tal no solo es un sufrimiento cuando se está cumpliendo la condena, sino es un calvario cuando nosotros estamos realizando el proceso penal, tanto para la víctima como para el procesado. Y peor aún cuando la persona está cumpliendo la condena, o sea, la pena en sí, hay quienes lo manifiestan, que se yo, dogmáticos extraordinarios como Robles Planas, que dice que la pena tiene que ser aflictiva, a fin de evitar el cometimiento posterior o la reincidencia. Ahora, también existen otros como Pedro Dorado Montero, que dice que el derecho penal es el derecho de los criminales, porque tiene que ser protector también de ellos. Como seres humanos, también merecen protección por parte del Estado. Y si nosotros estamos descuidando eso, estamos faltando a una de las garantías primordiales, que es la integridad de todas las personas. Y el tema desaparecidos, recuerda usted que es otro tema que estaba en discusión. Eso es algo interesante, sí, 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 totalmente. Se incluye la nueva figura, es la de la desaparición involuntaria, se denomina así, y es algo peculiar que establece nuestra legislación, que dice que la mera existencia de los indicios, sí determina una forma de proceder como culpabilidad. No necesito yo que demuestre que yo he desaparecido a esa persona, sino que, por ejemplo, el famoso caso que se debatió hace poco de la señorita Campo Verde, que es realmente trágico, más aún la persona se rehúsa a decir dónde estuvo, qué es lo que hizo con ella, y lo único que tenemos son indicios. Entonces, eso es... Lo ha sentenciado el responsable. Exactamente, eso es suficiente como para procesar a una persona, y es precisamente para tratar este tema de las desapariciones involuntarias. Ahora, también en este aspecto me parece fundamental el tema este de la revictimización en el caso de la violencia contra la mujer. ¿Se abordó algún aspecto sobre esa cuestión? Claramente, o sea, también se habla mucho del tema de la violencia intrafamiliar y de la violencia en el núcleo familiar, y era algo necesario de tratarse, sí. Hemos tenido medidas que han tratado mucho sobre el tema de género, y es algo básico, y en lo cual el Estado tiene que hacer énfasis, especialmente por el tema de la revictimización. En este sentido, perdón que me pase de un tema a otro, porque el tema del aborto por violación... El día de ayer escuchaba al primer vicepresidente de la asamblea, el señor César Solorzano, decía que hubiera cambiado mucho la circunstancia en la aprobación si se hubiera establecido que era necesaria la denuncia ante fiscalía para proceder con este tema. De pronto eso faltó, ¿no? ¿Cree usted? En realidad, ahí entra justamente el aspecto de la revictimización. ¿Hasta qué punto yo estoy exigiendo que una mujer acuda donde el fiscal tenga que nuevamente revivir el hecho tan grotesco que puede revivir, para que pueda optar por el aborto? Es complicado, y eso es algo que nosotros tenemos que ponernos ya desde el aspecto técnico y también de victimología y victimología dogmática. O sea, ¿hasta qué punto yo revictimizo al acceso a la persona que ha sido víctima de una violación? Entonces, es terrible. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos pasado revista a los temas más trascendentes que se abordaron en la reforma al Código Integral Penal, que como ya dijimos, modifica 45 artículos. No tenemos el tiempo como para analizar uno a uno. Y además crea otros 17 e incluye seis disposiciones transitorias generales y una final. Pichinche Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.